Música Es mi música ¿Ya? ¿Ya? Estar enamorado de ti es lo mejor Que a mi vida ha llegado, precioso regaño Estar enamorado de tu amor es lo mejor Porque olvidado y perdido, tú me has recogido Y puedo ver en el cielo, lo mucho que me amas Y ni chubias ni truenos lograrán que me aparte de ti Señor te amo y no puedo vivir sin decirte lo a diario Señor te amo y no quiero seguir sin estar a mi lado No, 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 no Estar enamorado de ti es lo mejor Que a mi vida ha llegado, no sé describirlo Estar enamorado de tu amor es lo mejor Porque olvidado y perdido, tú me has recogido Y puedo ver cada día misericordia sin pan Y yo te anhelo a diario con la misma siedad Mi sol sale cuando tú y yo estamos juntos En comunión Señor te amo y no puedo vivir sin decirte lo a diario Señor te amo y no quiero seguir sin estar a mi lado Y aunque luchas y tormentas llegué Yo no tendré porque tú estarás conmigo Y siempre te seguiré Te cantaré, te alabaré, te serviré por siempre Señor te amo y no puedo vivir sin decirte lo a diario Señor te amo y no quiero seguir sin estar a mi lado Señor te amo y no puedo vivir sin decirte lo a diario Señor te amo y no puedo vivir sin decirte lo a diario Si no estás tú a mi lado Si no estás tú a mi lado No, 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 no